¡Se va a acabar la impunidad! ¡Me canso, ganso! Bueno, ya les va a llegar también. Y cuando llega Baco, llega con moche, con piquete de ojo. Ya no queremos eso. Como ninis que ni estudian ni trabajan. No, se decía así y no se hacía nada. Ustedes me tienen que ayudar a empujar al elefante. Eso es el gobierno, a veces. Como si fuese una gran ciencia hacer un aula o pintar un aula o hacer unos baños. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Así me dice, no me hallo en la oficina. No me hallo en el palacio. Tengo que andar en los pueblos. Utilizar a ese avión de lujo que no lo tiene ni Donald Trump. Se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. Ya se creó un instituto que se llama Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. No llega completo, llega con moche, con piquete de ojo. Poquito, poquito, porque es bendito. Sabe lo que conviene. Lo que conviene y lo que no conviene. Así nada más para medirle el agua a los camotes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!